¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy chido Espero que se les estén pasando bastante verguitas, bastante sabros Bueno, el día de hoy es solamente para mencionar a los chicos, a la gente que se ha estado puesto muy pendiente al canal Ya somos 920 suscriptores, muchísimas gracias por eso Pues nada, les voy a dejar aquí en pantalla a los que hayan comentado los videos A los que últimamente han estado mucho aquí interactuando conmigo Lo cual para mí es pues, es un sueño, ¿no? Estar platicando realmente con ustedes, like, vamos a hacer una pequeña actividad Si ustedes chicos, aquí a los que me estén viendo, mis suscriptores nuevos, viejitos O los que apenitas se vayan a suscribir, porque con este video te vas a suscribir, ¿verdad? ¿Verdad? Voy a saludar a las personas, voy a mandar un saludo muy especial Además me voy a encargar de primero conversar con ustedes Lo único que tienen que hacer es compartir este video Lo tienen que compartir en Facebook Este, lo tienen que poner, me lo van a mandar la captura de pantalla A mi página oficial, que es Vive lo Fuerte Oficial Le van a tomar una captura de pantalla cuando lo hayan compartido en su Facebook Y las personas que lo hagan, las primeras 10 personas que lo hagan Son las que voy a saludar en el siguiente video Por favor, mándenlas, o sea, los pueden publicar en la página Y al mismo tiempo también mándenlas por correo Pues para yo también tener una pequeña interacción con ustedes Estar saludando, pues si es como están O sea, para tener un poquito más de interacción Así que esa es la nueva actividad que les voy a dejar, chicos Para el siguiente video Solamente a los 10 primero Así que por favor, suscríbete de una vez que estás viendo ya este video Y pues voy a hacer toda la trivia Compártelo, ponlo en mi Facebook Y a ver si te toca hacer los 10 primero ¿Sale chicos? Muchísimas gracias ante todo Este, ya mérito, ya mérito Llegamos a los mis suscriptores Eso me emociona bastante Y pues esperaría que llegara mi mes de cumpleaños Que es el siguiente, en abril De hecho es el 13 de abril Entonces yo quisiera llegar por lo menos Cerquitas a los mis suscriptores Para antes de esa fecha Así que ayúdenme chicos, por favor, compartiendo estos videos ¿Sale chicos? Pues nos vemos Y muchas gracias por todo Yo soy Erick Castañeda Nos vemos en el siguiente video Bye